¡Aplausos! ¡Por María de Santañita! Ya se ve enviar las banderas de Nuestra Santísima Virgen Ya se ve el estandarte de la Honorable Guardia de Honor Ya se ve María cerca ¡Déme una M! ¡Déme una A! ¡Deme una R! ¡Deme una I! ¡Deme otra A! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Tres veces! Ya está aquí, ya está a unos pasos María de Santanita. ¡Viva la abogada de los enfermos! ¡Viva nuestra señora de la Candelaria! ¡Viva! ¡Viva María de Santanita! ¡Viva! Ya la vemos ataviada por un hermoso acuad azul. Ya la vemos ataviada por su corona, su resplandor. ¡Viva la Virgen Santísima! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva! 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 en esas palmas, ya está aquí nuestra Madre Santísima, derramando bendiciones sobre su pueblo, sobre sus hijos ausentes, ya está aquí María Santísima, hermosa, bella como ella. María de Santanita, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. ¡Viva la abogada de los enfermos! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Candelaria! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Madre! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso para María de Santanita! ¡Démele una M! ¡M! ¡Démele una A! ¡A! ¡Démele una L! ¡L! ¡Démele una I! ¡I! ¡Démele otra A! ¡A! ¡Qué dices! ¡Viva! ¡No se oye! ¡Viva! ¡Más fuerte! ¡Viva! ¡Tres veces! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso para la abogada de los enfermos! ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!